Boca de Cabe ganó un partido muy complicado frente a Lanús en la fortaleza y acá te traigo el análisis completo del partido. El Gené se llegaba a este encuentro luego del envión anímico importantísimo de haber ganado el Superclásico por 1-0 en la bombonera. El partido comienza con una jugada muy clara a los 10 segundos del conjunto granate por una displicencia a Fran Fabra que intenta hacer un pase de taco y le deja servida la pelota hablando para que dispare y saque bien la pelota al córner Agustín Rossi. Los primeros minutos el granate presiona muy alto al equipo visitante y lo supera claramente con un Boca mostrando una actitud de vuelta muy pasiva frente al juego del equipo local. Sin embargo a los 19 minutos Boca tendría la jugada más clara de lo que fue este primer tiempo con un disparo de Oscar Romero que se iría por arriba al travesaño errando un gol increíble el equipo Genéice. Luego de esto la visita mejora levemente su nivel y el encuentro se empareja y se hace muy cortado jugándose más que nada en la mitad de la cancha sin llegar mucho a las dos áreas rivales. En lo que a táctica se refiere el Anus en este primer tiempo va a dejar manejar el balón a los centrales del equipo Genéice y estos solo van a meter pelotazos largos para Briasco y Vázquez que no tendrían mucha eficacia ya que estaban bien cubiertos por los centrales del granate. Boca no tendría juego asociado en este primer tiempo por lo cual se le haría muy difícil formar circuitos de juego. De esta manera finalizaba el primer tiempo donde el conjunto Genéice más que nada en los primeros minutos no había mostrado la misma actitud que en el partido contra River y se vio claramente superado más que nada como ya dije antes en los primeros minutos por un Lanús arrasante más que nada en el tema de la presión frente al equipo de la Rivera. Con esto nos metemos de lleno la etapa complementaria donde el conjunto Genéice comienza con otra actitud con los ingresos de Alan Varela y Martín Pallero. Fundamentalmente esto se daría antes de la lesión del Norberto Briasco cerca de los 10 minutos de este segundo tiempo. Después de este principio prometedor del Genéice el conjunto granate volvería a tener algunas aproximaciones con peligro frente al arco de Agustín Rossi aunque luego Boca también llegaría con peligro más que nada con el Chico Langoni que había sido el reemplazante del lesionado Briasco. Hacia la mitad de este segundo tiempo el partido se hace de ida y vuelta aunque sin tantas opciones claras de gol ya que hay una falta de precisión de ambos equipos en los metros finales de definición. Con este escenario de partido del conjunto de la Rivera quedaría 4-4-2 con la entrada de Matzi Salazar extremo categoría 2003 del conjunto de la Reserva que hacía su debut oficial en la primera del equipo Genéice. Hacia los últimos 15 minutos con las dolencias de Nico Figal y sin cambios para actuar el Genéice Alan Varela mantendría su posición de número 6 y Nico Figal pasaría a jugar en el mediocampo donde capaz no tendría tanta responsabilidad con el tema del ataque del conjunto granate. El partido hacia los últimos minutos parecía que sí o sí iba a terminar 0-0 sin ninguna emociones pero el visitante a los 44 minutos de este segundo tiempo pondría el 1-0 en el marcador con un gran gol de Darío Pipa Benedetto que se sacaría completamente la mufa de la racha de Sequía que había tenido en su racha goleadora y pondría el 1-0 para el conjunto Ibarra luego una gran jugada de Fran Fabra que si bien no había tenido un buen partido terminó el encuentro con una gran jugada para asistir a Pipa Benedetto que ponía el 1-0 en el marcador y convertía a Boca en el único puntero del campeonato. Inmediatamente luego del gol el conjunto granate sacó desde el círculo central y un jugador de Lanús patió desde mitad de cancha hacia el arco defendido por Agustín Rossi que parecía que estaba terminando de festejar el gol o no estaba completamente metido en el partido y casi se le metió hacia el palo derecho del arco del Geneice. Ahora sí finalizaría el encuentro con 3 puntos de oro que había conseguido el Geneice de una cancha siempre complicada como lo es la fortaleza granate 3 puntos que lo ponen en la punta en soledad del torneo al menos hasta que mañana juega el conjunto de Pucineri Atlético Tucumán. Boca se hizo fuerte en el estadio Lanús en la fortaleza granate y dejó en claro el buen momento que está pasando el conjunto Ibarra principalmente luego de haberle ganado a River un envío anímico impresionante y parece que este Boca está para cosas grandes donde por ahí en el juego no es lo mejor pero siempre gana y siempre saca resultados el conjunto del negro. Con esto cierro mi análisis, espero que les haya gustado y les haya servido para entender un poco más de lo que fue el partido y recuerden que en las buenas y en las malas por nuestras venas siempre correrá sangre azul y oro. Un saludo. 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 Un saludo.